Con el propósito de fortalecer conjuntamente la formación académica y profesional de estudiantes de la Universidad de Colima y de integrantes de la Junta de Asistencia Privada en la entidad, ambas instituciones representadas por sus titulares José Eduardo Hernández Nava y Víctor Manuel Urzúa Álvarez, respectivamente, signaron un convenio de colaboración. Al respecto, detalló el presidente de la Junta de Asistencia Privada. El realizar el servicio social dentro de las instalaciones de las instituciones que requieran el apoyo de la universidad y también que haya algunos simposium, reuniones o investigaciones que se requieran para temas específicos de los diferentes sectores que trabajamos en la Junta de Asistencia Privada de Colima. Es muy importante también mencionar que parte de la profesionalización que estamos buscando vamos a tener el apoyo de la universidad en sus diferentes áreas, ya sea en el área mercadotecnia, en el área de comunicación, en el área contable. Urzúa Álvarez destacó que este convenio permitirá la generación de una cultura altruista y solidaria en beneficio de los sectores más vulnerables por parte de los alumnos de la máxima casa de estudios y por ende, una mayor participación. Y esto ayudará a que nuestras instituciones estén formadas de una manera que puedan presentarse ante fundaciones y empresas y que tengan la confianza de estas empresas de seguir aportando y de seguir contribuyendo con fondos para que trabajemos y logremos mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables en nuestro estado. Son muchas acciones al final que vamos a tener en conjunto y que iremos poco a poco avanzando conforme regresemos a la normalidad y los alumnos puedan estar en sus planteles y podamos apoyarnos en ellos. Finalmente, Víctor Urzúa enfatizó que el convenio en mención se traduce en intercambios de asesoría en áreas de especialización académica, técnica o de servicio de ambas instituciones con relación a las labores que realizan, lo que permanecerá vigente hasta el 31 de enero de 2021. Para Noticias 12.1, Noemi Castor. Actua 5.1